Estamos transmitiendo en vivo a través de la visión del reino Bienvenidos al Everytime DJ José Ángel Vamos los dueños del oro, vamos los dueños del oro, pero la vanidad no la queremos en el coro Oro, hey, plata, hey, Cristo, hey, salva, amen Oro, hey, plata, hey, Cristo, hey, salva, amen Qué tonda comprada que tiene el cubano y te encanta la Gucci, Gucci, Gucci Yo ya te he privado con todo lo de esto, piden carnet de peluche Cristo si lo tiene Tokio, no la pone en China como en Hong Kong Ni con todos los millones que tiene, tú aseguras tu salvación Llegale a mi flow, no cambio la unción por dinero El Dios que le sirva es el dueño de todo, quien lo que fue carpintero Lo consumimos madero, muriendo por el mundo entero Tienes el dinero, no es malo, pero pongas Jesús de primero Oro, hey, plata, hey, Cristo, hey, salva, amen Oro, hey, plata, hey, Cristo, hey, salva, amen Yo no tengo que fumar, ya, pa' sentir tranquilidad Vivo es mi felicidad, ya, con él tengo la eternidad Me hice la llamada para que fuera a firmar los papeles Pero yo le expliqué que ya estoy firmado, que estos son otros niveles Pa' fede se le montan seres, andar con miles de mujeres El diablo te brinda de todo, pero es tu alma que quiere Somos los dueños del oro, somos los dueños del oro Pero la vanidad no la queremos en el coro Somos los dueños del oro, somos los dueños del oro Pero la vanidad no la queremos en el coro Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Cristianos en el movimiento, enemigos quitarte del medio Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Cristianos en el movimiento, enemigos quitarte del medio El dueño de todo, obvio por bien con madero Entre malo conozco, malo verdejo, malo yo lo quiero Me hizo entender que debajo del sol el mundo es pasajero De que ustedes me pueden hablar, que no sea de mujer y de dinero Un flow caro y no de Valentino, aumento mi precio en el que anda conmigo De rodilla el pecado es termino, mi fe de roble la es tuya de pino Yo lo siento hasta cuando camino, bajo su gloria la cinto el vecino Mi Dios se la pasa hablando de gozo, el tuyo de link y de kilo Yo puedo asentrar que cambia tu vida pero loco tú no tenés eso A ti te gustan las canciones que hablan de droga mujer y de sexo Vivir a tu modo sin nada de control y también quieres salir ilenso Después no te viva quejando cuando te llegue el proceso Dios cuida a todos tus hijos con celo, celo, celo Me arreglaron la vida, lejame, no quiero, no quiero, no quiero De nada sirve perderme y ganar el mundo entero Tú tienes una llave que te abre un Ferrari y yo tengo una llave que me abre los cielos Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Cristianos en el movimiento, enemigos quítate del medio Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Gozo, vida, Cristo, reino Cristianos en el movimiento, enemigos quítate del medio Representando los puros por eso es que bajamos duro Cristianos en el movimiento iluminando con Jesús pa' que se marche locuro Dale con todo tu conjuro, los ídolos no te escuchan grita maduro Yo solo clamo al dios de Israel y baja el fuego seguro Yeah, represento el reino de Yahweh Manifestando en la tierra su poder A sus palabras que me mantengo fiel Coheredero con él Dando vida en instrumentales Si el mundo de azúcar llegaron las ales El que dice que llena su corazón con dinero Tiene problemas mentales Estos son los tiempos finales Rebata los cielos lo que no son carnales Si no hay amor en tu corazón Para nada sirven las señales Yeah, represento el reino de Yahweh Manifestando en la tierra su poder A sus palabras que me mantengo fiel Coheredero con él Todos los panas míos y yo seguimos coronando En el barrio nos conocen como los cristianos Que vivimos aburridos andan comentando La movie que se mueve y Dios que la está dedicando Todos los panas míos y yo seguimos coronando DJ José Ángel Como los cristianos Que vivimos aburridos andan comentando Que vivimos aburridos andan comentando Que vivimos aburridos andan comentando La movie que se mueve y Dios que la está dedicando Bienvenidos al Everytime DJ José Ángel Es la tira que es difícil pa' llegarme No todos dejan de hacer lo que hacen Tengo que todos los días yo negarme Para mi propósito acercarme No somos de aquí, somos uno ovni Por eso es que este mundo a mí Don't love me Porque a Dios le damos toda la gloria Toda la gloria No soy yo solo, aquí somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Yeah, 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 oh Aquí todos seguimos coronando Coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Un ratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el de allá arriba tiene el bando Por eso seguimos progresando Todos los panes mío y yo seguimos coronando Lo que hoy recibimos fue lo que ayer sembramos Los consejos de mis viejos no fueron en vano No solo lo escuchamos, también lo aplicamos Hey, conmigo Dios se ha pasado de bueno De su misericordia es que fronteo Yo reconozco que solo no puedo Dios me levanta cuando yo tropiezo Si la calle ya me dijo no Si la calle ya me dijo no DJ José Andel No quiero que persona se equivocó Lo que ayer hacía ya hoy no Yo soy del equipo que coronó Yo Mandé el Lara on the beat, bro On the beat, ah, yeah Cambié mi legual Estamos aquí y yo más pero chico con el mismo mensaje Cambié mi legual La pata sigue siendo igual y también la llave Cambié mi legual Tú le dices si o bye, yo le digo ya wey Cambié mi legual Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambié mi legual Tengo otro idioma pero chico con el mismo mensaje Cambié mi legual La pata sigue siendo igual y también la llave Cambié mi legual Tú le dices si o bye, yo le digo ya wey Cambié mi legual Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Dale, vamos directo al grano Tú que supuestamente eres mi hermano Porque cuando trato de alcanzar al mundo Me tiras un rabi y tratas de cortar mi mano, ¿ah? ¿Será porque sueno diferente? ¿Te ves la vestimenta o los lentes? Yo no pienso ver la verdad Después que me retires con ochenta y a tú no hagas de dientes Yo no seré otro que al en tabanca La religión limita y estanca Por eso me dijo, dale, hijo, arranca Y no te me fríes como alanca Dios no necesita tu estrategia Seguro que no, pero yo sí Todos danzan como David Pero dime quién pelea como David En el altar queremos cero luces Con el diablo se va todo el que la use Pero cuando se llena la iglesia de hermanos Busca la escritura y sabe que te contradice No todos los viejos nos bendicen Ni tampoco los nuevos nos maldicen No es como ellos lo utilizan Sino como nosotros impactamos cuando se utilice Yo solo digo what I live, bro Y tú dices que yo soy un weirdo Oh yeah, it's okay, it's alright, though At least I'm out here, where you at, though? Cambié mi leguto Le doy, tengo otro idioma, pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi leguto Le doy, la pata sigue siendo igual Y tambien la llave Cambié mi leguto Tú le dices yo bye, yo le digo ya way Cambié mi leguay Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambié mi leguay Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi lenguaje La pata sigue siendo igual y también la llave Cambié mi lenguaje Tú le dices yo bye, yo le digo ya wey Cambié mi lenguaje Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambiamos el lenguaje pero no el mensaje, viste Yo cambié el palabreo Yo creo que lo que rapeo es lo que se hablaba antes en hebreo Tal vez arameo, no sé Pero sé que cambiamos la forma, yo sé Tú no ves lo que en la calle se ve Cambiamos el agua en vino para tú el que tenga sed Mera sé que es la forma que en estos ritmos me desplazo Puede hacer que religiosos caigan en colapso Como domino, dime si o no Que la forma que predico ha sido un éxito Solo a Jesucristo le doy mérito Aunque la sociedad me dé un demérito A la religión me siento alérgico Cristo me cubrió con su ejército No importa más las almas que el apoyo de la iglesia Siempre tiro fuego aquí, nunca tiramos fresa Que yo soy no guillado, calma la lengua esa No es mi culpa dominar esta destreza La isla que predico es la misma pero moderna No quiero que mis panas cojan una ruta alterna Yo no te lo explico para que no te me ofendas Y alumbro con flashlight, tu alumbras con tu linterna Traté de llevar el mensaje como en la vieja me lo dio Pero nadie entendió Parece que expiró Mi generación evolucionó y otro lenguaje creó Saben qué hice yo Saben qué hice yo Cambié mi lengua Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambié mi lengua La puerta sigue siendo igual y también las llaves Cambiame igual Tu le dices oh bye yo le digo ya wey Cambiame igual Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Cambiame igual Tengo otro idioma pero sigo con el mismo mensaje Cambiame igual La puerta sigue siendo igual y también las llaves Cambiame igual Tu le dices yo bye yo le digo ya wey Cambiame igual Puede ser que tu religión con mi relación no encaje Gabriel Rodríguez EMC Gabriel Rodríguez EMC Bienvenidos al Apple Time DJ José Ángel Hermen Digital Para el lenguaje Para el lenguaje Para el lenguaje Para el lenguaje EMC OG Vamos a durar toda la vida